El edificio Charcas es un hotel elegante de estilo, parisino con vistas a la céntrica Plaza San Martín. Ofrece apartamentos amplios e independientes con conexión wifi gratuita y está situado a solo 6 kilómetros del aeropuerto Forge Newberry. Los apartamentos del edificio Charcas Apart Hotel están totalmente equipados con cocina moderna, aire acondicionado y zonas de estar y de comedor independientes. Todos los días se sirve un desayuno continental que incluye zumos y panecillos. Además, el hotel se encuentra a poca distancia a pie de numerosos locales de restauración, como bares y restaurantes. El hotel goza de una ubicación céntrica y está a solo 50 metros de la estación de Metro San Martín. Se puede contactar con el hotel para solicitar el servicio de enlace con el aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.